¡Aplausos! ¡Aplausos! Voy a presentar a un actor que, como dije antes, hizo todos los géneros y además es un compañero de oro. Les aconsejo trabajar en algún momento con el primer actor, Víctor Laplace. Y ahora, le voy a poner un poco autorreferencial, pero tengo un micrófono. La persona que viene, además de admirarla, la quiero mucho. Hay una imagen que guardo en mi corazón para siempre, que además de todo lo que vimos, cuando un día voy a ensayar a su casa, a la casa de la querida Telma, a ir al fuego, ella me abre la puerta del ascensor con su pelo hermoso y me dice, vas a Francisco, está preparado el mate y te compré tu galleta favorita. Eso también es Telma Viral. ¡Adelante querida Telma! ¡Te amamos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!